Esta tarde, nuestra sangre y la de nuestros enemigos van a mojar este campo. Dirigida y producida por Juan Carlos Oganes, Gloria del Pacífico es una película bélica épica cuya historia se basa en los acontecimientos acaecidos desde la Batalla del Alto de la Alianza el 26 de mayo de 1880 hasta la toma del Morro de Arica el 7 de junio del mismo año con saltos atemporales durante su desarrollo. Gloria del Pacífico es la primera parte de una trilogía que cubre toda la guerra del Pacífico. Esta vez inicio con la gesta de Arica, con Bolognesi, tanto su loable labor heroica, su inmolación en defensa de la patria, los héroes que van con él, tanto civiles como militares, porque también el pueblo, la gente de abajo, es tan héroe como él, y ofrendó su vida y entregó tanto por el país. Para escribir la película, el director se inspiró en una serie que vio de niño hecha por el Estado en 1979 para el centenario de la guerra. Tras una investigación histórica de seis años y uno de preproducción, la película se rodó en 18 meses, culminando en abril del 2013. Con un elenco de 35 actores, participaron entre 500 y 600 extras, junto a un despliegue de infantería, caballería y artillería de la época. Yo creo que lo más difícil ha sido trabajar en locaciones, en locaciones de desierto, donde hay poco acceso a agua, a comodidades, mucho sol, mucha tierra, había que racionar las cosas, el transportar pues enorme cantidad de víveres, de armamento, la artillería, los cañones, la infantería, caballería, es difícil, pero bueno, se saca adelante, es lo más, como dicen muchos extras, es lo más cercano que hemos podido estar a la guerra del Pacífico, las cosas que han pasado nuestros soldados. Se confeccionaron 700 uniformes de soldados peruanos, chilenos y bolivianos, así como sus accesorios y utensilios. También se elaboraron cañones de la época de mediano y gran calibre a escala real, así como maquetas de buques a gran escala. Los escenarios principales de filmación fueron las pampas del RIMAC, el Centro Histórico de Lima, el Morro Solar de Chorrillos, Ancón, San Bartolo, Barranco y Tacna, contando con el apoyo del ejército, la Marina de Guerra, la Policía Nacional y los bomberos voluntarios para filmar en sus instalaciones, así como personal para salir de extras en las escenas masivas. Digamos que la película se está mezclando el old school, la escuela vieja de forma de hacer cine con la forma nueva. Hay gente que puede decir, ¿por qué no lo hiciste en digital? Primero que digital, hacerlo detallado no es barato. Hay una cosa y los puristas te van a saber decir. Si tú miras, por ejemplo, Star Wars de ahorita, y lo comparas al antiguo, al original de los setentas, hay cierta magia en utilizar elementos verdaderos que te da un no sé qué, que se te mete más. Considerada la primera película bélica de gran escala del Perú, cuenta la historia de uno de los eventos más representativos que marcó el desendace de la Guerra del Pacífico y la historia del Perú. Gloria del Pacífico nace como un sueño personal del director y un deseo de reconectar a la patria con nuestros valores como nación. El mensaje no es celebrar una pérdida, por eso lo llamo Gloria del Pacífico. ¿Por qué? Porque nosotros, no importa si perdemos o si ganamos, si de verdad dejamos el todo por el todo con sangre incluida en la cancha, pierdas o no, te vas con Gloria, ¿no? Y pelearemos hasta quemar el último carpucho.